Después del empate a un gol frente al Real Madrid, Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, aseguró irse con un sabor amargo del Santiago Bernabéu, pues recordó que su equipo quería ganar para mantenerse muy cerca del líder, Barcelona, no me voy contento, porque queríamos ganar. Estaba claro que lo que nos acercaba a seguir luchando con el Barcelona eran los tres puntos, ellos empezaron mejor. Cuando empezaron a asociarse Vitolo, Tomás, Saul, Coque y Griezmann, el equipo empezó a avanzar en el campo y a tener más sensación de peligro hacia adelante, dijo el Cholo. Respecto a la gran actuación de Antoine Griezmann, el argentino reveló que el francés vive un gran momento, es un gran futbolista, está muy fuerte en estos momentos mentalmente, no ha tenido un buen inicio de temporada, él lo sabe, y no es fácil reinventarse en el andar como lo hizo. El a partir del mes de noviembre y diciembre, recalcó Simeone, quien también confirmó que siempre hará lo necesario para retener a jugadores como el arquero Jano Black. Trato de hacer todo lo posible para que se queden todos los futbolistas que siguen haciendo crecer al club y al equipo. Y en consecuencia con el club, trabajamos por mejorar la plantilla, la institución y, siempre que mejore el equipo, el club obviamente mejorará. Re-finalizo.